Seguimos presentando los fantásticos del humor en la caribeña Linda, 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 señores, señores a la hora exacta, 7 de la mañana 52 minutos cuando estén en el pito, allá 53 ya la hora avanza rápido 7 con 53, iniciamos el bloque deportivo fantástico, buenos días muchachos ¿Qué tal, qué tal? No, dije muchachos, ¿ah? Dijo muchachos, me estás saludando a mí Peralta, dije muchachos Tampoco Saluda a Sergi Ya, buenos días, amigos deportivos ¿Qué tal, cómo estás mi querido Sacritán? Ya estamos aquí con la secuencia deportiva Ya los presenteo, en qué pesto eres hoy Ya, vamos, ya, habla Claro, ¿qué tal amigos oyentes? Buenos días, ¿qué tenemos la lista? A ver, arrancando Bueno, yo tengo un arroz compacto, tengo también acá una hamburguesita para visitarte, tengo chichicora No, no, ¿qué tiene de información deportiva hermano? Eso es lo que queremos Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Salimos a la calle, vamos a hacer una entrevista a todos los oyentes de Roca Espeña Le preguntamos, ¿quién crees que sea el entrenador de Perú? Todo el mundo dice, Bielsa, Bielsa por acá, Bielsa por allá, Bielsa por acá, Bielsa por allá Pero ya nadie, dijo Marcari, a todos querían Bielsa Es un anime, todo el mundo quiere al loco Marcelo Bielsa porque sabe su trabajo serio y se dedica pues a una selección Buenos días para todos El que viene va a poner mano dura 7 de la mañana con 54 minutos, el clamor popular no es una locura, aunque impone sus razones y extiende sus motivos casi sin freno La gente ya está cansada del fracaso de la selección Más de 30 años, han pasado 10 mundiales y un poquito más y no va, ahí está, mira, mira, llorando este pobre amigo Hasta las lágrimas se le han acabado Mira, mira, le pregunto, amigo, ¿quieres que Marcarián siga en la selección? Esa es la respuesta Ahora le pregunto a varios, uno solo, ¿quieres que Bielsa sea entrenador de Perú? La chica saltó que todo el mundo Pero despierten porque no hay plata para traer a Bielsa ¿Cómo? Hay mucha posibilidad, dice que el 89% es negativo Parece que la Federación Peruana no quiere soltar billete Quiere seguir amarrado, comarcaliano No le conviene, aburra Y más, se está escuchando el nombre del entrenador Pablo Bengüechea Parece que puede ser Oye, ese no ha dirigido ni al equipo de su barrio, Pablo Bengüechea Además, dicen que le gustaban los casinos a la noche No, pues, así ni a la esquina ¿Tenía esos vicios? Sí Todo esto va a malograr a los muchachos Aparte, a las 7.55 que Bielsa pidió la videna para él No, ha dicho que si él viene a entrenar a la selección Quita el tablet, iPhone, WhatsApp Todos los jóvenes van a estar encerrados Hasta que aprendan a jugar como debe ser Esa es una buena manera de que puedan concentrarse bien en su trabajo Así lo hizo en Chile y los llevó al Mundial La gente se dedicó al 100% a entrenar, a jugar y fueron al Mundial Y mira, ojalá que esto no va a querer pelas Foquita, Paolo, Claudio Hoy habrá un directorio de la Federación Polenia de Fútbol Para definir si inician conversaciones con Bielsa Además, hoy en la tarde sabremos Si Víctor Chino Rivera Es director técnico de la Sub-20 Así es, vamos a ir a posibilidad entre él y Norberto Solano ¿Quién? 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 Yo te re, esta propaganda antigua Recontra ¡Siete de la mañana con 56! ¡Fora! 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 Sombrero menacho especiales para los que tienen cacho Ahí está, úsalo Peralta Arranco Raza y llanto Yulino se emocionó, el homenaje a Cristal Tiró su boca Lloró, pero igual su equipo perdió Así es, bueno, anoche fue la presentación de la Raza Celeste Y homenajearon al gran Yulino Jugó 11 minutos, 48 años y parecía que tenía treinta y tantos ¿48 años tiene Yulino? ¡Claro! ¿Y está con Brenda? Por supuesto Increíble Está con Brenda ¿Y cómo se mueve? ¿Ah? ¿Cómo se mueve Yulino? Este, habrá que preguntarle a Brenda ¡No, en la cancha ayer! ¡Ah, no, no! Si estaba ágil Estaba recontra ágil ayer el hondre ¿Para qué? ¿Todavía movía las pelotas? Por supuesto Pero lo triste fue, bueno Un gran saludo para Yulino Un gran profesional Un gran profesional Un gran amigo también No, no lo conozco, ¿no? Pero dice que buena gente Entonces, ¿para qué saluda? Si no lo conozco Un gran amigo, dice Siete con cincuenta Así, yo sí lo conozco ¿También lo conozco tú? ¿Tú qué? ¿Quién crees que le presentó A Mónica Ceballos Para que sea conductor Y vale la pena soñar a Yulino? ¿Tú fuiste? Yo sí ¿Quién crees que le presentó A Brenda Carvalho? ¿Ah, tú fuiste? Ahora es su... Casi su esposa ya ¿Tú fuiste la cahuete? Ya Yo fui Yo sí Yo fui hermano Oye, ¿tú estás loco, baboso? Ah, yo hace tiempo lo conozco Desde que era chiquito, baboso Ah, eso sí Porque estás viejo, pedo Oye, ¿empezas a venir acá? Oye, yo también conozco Muchas personalidades Oye, tarado Porque yo tengo En mi trayectoria como futbolista Me conozco a todo el mundo A ver, por ejemplo ¿A quién este...? Por ejemplo, yo conozco Al dueño del Canal 5 ¿También? Claro, porque yo hablé con ella Con ese tiempo que estaba Con Mónica Ceballos Para que le dé chamba, Julio Ah, ¿y la habló? Claro Ah, ¿recomendón eres? Claro, pues baboso O sea, eres estafador como Genaro 7 con 58 minutos Bueno, y la uya puede estar tranquila Llegó, llegó, llegó El gran goleador Cris Martínez De San Luis De Chile De la segunda Pero esperemos de que Brille en la Copa de Libertadores Entonces esperemos que este... Todos están esperanzando a este muchacho Porque todos Le lo reventan cuenta Dice, llegó el gol Para el universitario ¿Y qué tal viene? Es un desastre A ver, ¿qué pasaría? Bueno, esperemos que no Viene de un equipo Yo pensé que de primera Y de segunda Pero hay que darle la confianza Para que haga una buena campaña O la buena Copa de Libertadores Que es muy importante Siete de la mañana Ojalá 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 Un abrazo Que lo festeje Que lo festeje Que pegue con más torta Ahí Estaba bien Hasta que llegaste A mí debe dame Para comentar Yo voy a dar mi comentario ¿De quién era? Un saludo especial También para Lucho Rubio Sánchez Que está cumpliendo años Ahí en Arrima Feliz cumpleaños Lucho Que reviste la piñata Toda su familia Está bien A ti te vamos a llevar Para que te revientes Bueno Lucho Bueno Ahora sí Vamos a hablar De Cartagena Que se va a Portugal Grande Cartagena Ah claro Porque es bueno Muy bueno este muchacho De la sub-20 Se cuidó mucho Muy popular Popular Muy querido Por la hinchada De la victoria De Alianza Lima Muy querido Eso y va a seguir triunfando De todas maneras Tenemos fe en este muchacho Y ahí en Portugal Le va a ir recontra bien Porque se mueve bien Sí eso sí Para que es muy ágil Va al medio La defensa Corre su pulmón El pulmón de Alianza Lima Aunque todo un poquito Mal de la cadera Pero ahora ya se viene Recuperando pues La operación que le han hecho En Cuba A este Antonio Cartagena Pues Que dice Muchacha ¿Cómo dice? Muchacha Pero Permisto Necesito un amor Permisto Carecara pulca Con granos Oye ¿De qué estás hablando? De Antonio Cartagena Estamos hablando De jugador Cartagena Después de Cartagena Te amo ¿De qué estás hablando? O tú me estás diciendo Cartagena Oye Angelito A las ocho en punto ¿Cuál es el grito De Cartagena Cuando canta Necesito un amor? Acá dice Muchacha No El grito ¿Cómo es? No 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 Ahora grita Porque te vas Algo que tienes que decirme Muchacha Y acá te cantamos Sente Seguimos presentando Los fantásticos El humor En la caribeña A las ocho en la caribeña La caribeña La caribeña